¿Y te casaste? Haciendo collares Estaba yo escribiendo Nombres en granitos de arroz A ver Escribiendo nombres en granitos de arroz Así es Es una maravilla eso Una precisión Y una vista Extraordinaria Pues no Fíjate que no Siempre usé lentes Pero el truco está en una pluma De punto muy fino Y luego era meter eso En un recipiente De vidrio Y ponerlo en una correa Con adornos Y hacer los collares Y se vendía eso en los centros comerciales Estuvo muy de moda eso A finales de los 90 Ya tengo una muestra ¿Y en qué parte De Estados Unidos vivías? En Dallas Dallas, Texas Dallas Fort Worth En Dallas Fort Worth De hecho ahí hay un En el aeropuerto Cerca del aeropuerto Hay un centro comercial Muy grande Ajá Que era donde trabajaba yo ¿Tu intención siempre Fue ser comediante? Mi intención Era ser actor dramático Pero siempre se me dio más La comedia Y ese año que estuve Allá en Dallas Fue un año nada más Pues me hacía falta El contacto con el público Sí me entretenía haciendo collares Y lo artístico Y todo eso Pero lo mío era el público Sobre todo porque cuando Trabajaba yo en México En el teatro Para estudiantes Que era para alumnos De secundarias Y preparatoria Pues ya sabrás Como las obras de teatro Empiezan a gritar A los actores Y los actores Pues les contestábamos Pues eran Era como carpa ¿Qué les gritaban? Pues nos gritaron Albur Y si ya sabes Siéntate Y pues Les contestábamos Este Me agarras Y ya sabrás Digamos que era un Ejercicio De De Albur Constante Todos los fines de semana Y pues me hacía falta Me gustó mucho la comedia Obviamente Me fui dedicando a eso Mientras estuve en Dallas No hacía eso Este Estuve un rato En Montreal En Canadá Que hay mucho latino También allá Pero pues estaba yo Trabajando Haciendo otras cosas Pues Y este Cuando llego a Los Ángeles Conocí a mucha gente Que trabajaba En Centro Nocturno Y pues Denme chance Quiero trabajar en esto No, mano Pues el público De Los Ángeles El público latino Completamente distinto A lo que estaba yo Acostumbrado Acá en la Ciudad de México Tuve que Adaptarme Completamente Al humor A las morcillas Porque pues no solamente Había mexicanos Había salvadoreños Guatemaltecos Hondureños Nicaragüenses